¿Qué es la filosofía política? La política tiene su origen en las primeras reflexiones filosóficas de la Antigua Grecia, particularmente hacia el siglo V a.C., con Sócrates. Desde el inicio, la política está relacionada básicamente con los temas éticos. La principal preocupación de Sócrates, y que va a heredar Platón y Aristóteles, es la preocupación por el actuar virtuoso dentro del contexto político. La polis es entendida como la ciudad, y el problema ético y político, obviamente está relacionado con el actuar de los ciudadanos dentro de este contexto. Este es un mapa de la Antigua Grecia, lo que se conocía como el Peloponeso en la Antigüedad. Hoy en día es la Península Balcánica, o la parte sur de la Península Balcánica. Allí estaban ubicadas las principales ciudades de la Antigua Grecia, ciudades que eran conocidas como ciudades-estado. Desde ese entonces, el problema político está en plena relación con los asuntos sociales y económicos. ¿Por qué? Porque de alguna manera las decisiones que se tomen dentro de un Estado van a afectar la sociedad o las circunstancias económicas. O de otra parte, las situaciones económicas o las problemáticas sociales van a hacer que se tomen unas determinadas decisiones políticas. En la Antigüedad, el Estado tenía una definición que estaba en relación con esas polis griegas que ya vimos, que tenían una cierta autonomía en su organización de gobierno, no importaba el tipo de gobierno. Por ejemplo, en la Atenas antigua, el gobierno durante mucho tiempo fue un gobierno democrático. Pero hubo otros estados antiguos donde el gobierno era perfectamente un gobierno monárquico. Entonces, pues el tipo de gobierno allí no tenía una importancia principal. Las antiguas estados griegos o las antiguas estados tenían una independencia en su administración económica y su organización social. En la modernidad, en cambio, partiendo principalmente del siglo XVII hasta la actualidad, la organización social y política de un pueblo con un cierto tipo de identidad, la autonomía de ese pueblo dentro de un determinado territorio y la organización gubernamental particular van a determinar lo que es un Estado. El concepto de Estado moderno es un concepto muy completo que abarca una serie de ideas, como lo vamos a ver allí. Entonces, en esta presentación, aquí en esta, nos vamos a detener un poco y vamos a mirar la articulación de conceptos fundamentales. La política, como veíamos, estaba en relación directa con las polis de la antigüedad, que era específicamente un lugar que tenía autonomía gubernamental. Desde ese momento, la política está relacionada con ideas principales como poder y autoridad. ¿Por qué? Porque la organización política está determinada por un tipo de poder y un tipo de autoridad. En la modernidad, por ejemplo, se supone que el poder está en manos del pueblo. En una monarquía está en manos de un solo representante. O en una aristocracia estará en manos de un grupo de representantes. El Estado moderno se sustenta en el concepto de libertad. ¿Esto qué quiere decir? Que el Estado moderno surge con la idea de proteger la libertad de los individuos. Libertad desde el punto de vista económico, libertad desde el punto de vista civil. Esto hace que también entre a jugar un papel muy importante en los conceptos de derecho y justicia. ¿Por qué? Porque el derecho, que es el conjunto de leyes dentro de un Estado, está hecho para proteger fundamentalmente la libertad de los individuos. Y esto es lo que se va a constituir como la justicia que defienden los Estados modernos. De allí surge también el concepto de ciudadano. El concepto de ciudadano es un concepto bien importante. ¿Por qué? Porque los Estados modernos se van a centrar en la protección de la libertad, de los derechos y los deberes de ese individuo que vive dentro de ese Estado, a quien vamos a considerar como ciudadano. La soberanía. La soberanía es un concepto supremamente importante desde la aparición del Estado moderno. La razón de ser de ello es que un Estado soberano, en la medida en que toma decisiones sobre su organización de forma particular, sin la injerencia de otros pueblos o Estados extranjeros. Y, por último, todo Estado moderno está sustentado en unos derechos y unos deberes que debe cumplir un ciudadano. Entonces, ustedes podrán ver aquí todos estos conceptos que vamos a trabajar a lo largo de la historia de las ideas políticas que vamos a analizar. Espero que sea de su agrado los temas que vamos a continuar viendo al final. Muchas gracias.